¡Bienvenidos a TNN, el noticiero más cortito como el miembro de Alfredo Adame! En las mejores tres noticias, porque no me dan más tiempo, desde 2021 encontramos que un hombre en China lleva bebiendo gasolina desde hace 42 años, porque él dice que es bueno para su salud. Ahora, si él lleva bebiendo tanto tiempo gasolina, pues algo de ahí debe de ser cierto, ¿no? Hey, come on, güey. Dame un shot de magna, ¿no? Por favor. Un shot, un shot de magna. Dos, sean dos, por favor. Se te sale carísimo, es un dólar. Tenemos, mira, palazuelos se quedan cortos. Tengo la mera crema, pero dale. Es más, yo soy el mini regrupero, güey. No lo conozco, es influencer, güey, no lo conozco. ¡Yo soy yo, güey! Está bien, está bien, está bien. Gracias, güey. Está bien, cacique, pero bueno. Ya al rato nos echamos de premium, ¿no? Tres jóvenes se perdieron en los más de 200 kilómetros de las catacumbas de París. La policía tuvo que buscar a estos tres idiotas borrachos y tardando 48 horas en encontrarlos. Todo para que ellos en alguna fiesta cuenten esta historia como la mejor anécdota de sus vidas. Güey, ¿te acuerdas como nos perdimos en las catacumbas de París, güey? ¡Claro, güey! ¡Increíble, güey! ¡24 horas allá adentro, güey! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto, güey! Cuando se resbaló en la caca de Murciela. Güey, sí te pasaste, güey. Y todo fue por tu culpa porque no llevaste el mapa, güey. Güey, es que me desayuné un pipián en la mañana y me cayó pesado, güey. ¿Quién iba a pensar que adentro de las catacumbas Google Maps iba a como crashar, güey? Vamos a las butas de Cacomimba y nos perdemos por ahora 72 horas. ¡Vámonos, güey! ¡Qué aventura, qué aventura! ¿Nunca les ha pasado que van a tirar las cenizas de su hermano, suben una montaña para cumplir su último deseo y un rayo los fulmina? No, bueno, esto no es el guión de un capítulo de La Rosa de Guadalupe, es la historia de un hombre llamado Federico Dín que viajó hasta los Alpes italianos, todo para alcanzar a su hermano lo más rápido posible. Es que sí entendí la referencia. Esto fue todo en TNN, sigues viendo Tonight con Gabo Ramos. Bueno, esto si no me corren.